La superación de la resistencia que presentaban los máximos de octubre supone un importante paso hacia adelante. A falta de conocer el cierre de la vela semanal y los títulos de ferrovial, lo cierto es que lo ideal sería que el título pudiera confirmar en velas semanales por encima de la resistencia de los 18,90 euros. Si bien es cierto que en análisis previos comentamos que en la medida en que el título respetara el hueco alcista de la sesión del 28 de febrero en los 17,16 euros, se podía intentar por el lado largo o alcista. Este hueco se rellenó parcialmente pero no se cerró y hasta hoy. En teoría, un cierre semanal por encima de los 19 euros en números redondos sería uno importante señal de fortaleza a tener en cuenta y la antesala, muy probablemente, de un movimiento de recuperación en los precios con objetivo a los máximos históricos en los 22,08 euros.